Bienvenidos a Gerencia para Todos, información útil para aplicar la gerencia a su vida productiva. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las ideas que han cambiado completamente el juego gerencial luego de entrar en vigencia. Ideas que muchos llaman ideas disruptivas, ideas que hacen que el panorama de negocios cambie completamente. Muchos especialistas hablan inclusive del concepto de destrucción creativa para describir cómo el emprendimiento sirve de estímulo cuando las empresas emergentes usan nuevas ideas y modelos de negocio que cambian la perspectiva de los usuarios y del mercado en general. En la edición de nuestro programa de hoy vamos a conversar sobre este tipo de ideas que cambian patrones y presupuestos diferenciando un antes y un después de ellos, causando efectos abarcadores, estimulando nuevas perspectivas, nuevas percepciones, pensamientos y resultados en cuanto a coherencia, divergencia, convergencia y nuevas tendencias. Tecnología aplicada Para actuar en el presente es muy importante lo que sabemos. Ahora bien, para actuar en el futuro lo importante es lo que no sabemos. Así han surgido ideas o iniciativas emprendedoras que desafían las jerarquías, desafían las experiencias anteriores, inclusive desafían el prestigio, desafían las organizaciones clásicas o inclusive desafían la lógica. Estas son ideas como la de dos estudiantes, Larry Page y Sergey Brin, que en medio de la selva de gigantes corporativos, crearon a Google. Ideas como esta la tuvo un ex estudiante de Harvard de 26 años, Mark Zuckerberg, creador de la red social Facebook, que conecta a 500 millones de personas en todos los idiomas. Estas ideas disruptivas o diferentes, o inclusive ilógicas, constituyen un potencial infinito de nuevas posibilidades de negocios, nuevas posibilidades y perspectivas de hacer cosas útiles socialmente. Por eso, especialistas reflexionan y expresan que ignorar el potencial de las innovaciones disruptivas es un acto de miopía estratégica. Pero estas innovaciones plantean a las empresas establecidas un difícil dilema, ya que requieren un distanciamiento de las prácticas de gestión que han sido fuente del éxito hasta la fecha. Cultivando el hábito de pensar estratégicamente, Gerencia para Todos regresa luego de la original música de la nueva mágica 99.1. Tecnología Aplicada Continuamos en Gerencia para Todos, hoy conversando el tema de las ideas creativas o hipercreativas. Les recordamos que pueden seguirnos en arroba gerenciatodos y en nuestra página web gerenciaparatodos.com Un interesante ejemplo de innovación hipercreativa y de alto impacto cultural global ha sido la NASA. Específicamente, el programa Apolo logró alcanzar la Luna y estimuló muchísimas áreas de investigación y tecnología, como en circuitos integrados para el computador usado en los módulos de comando y lunar, además de máquinas controladas por computadores que fabricaron los componentes estructurales de las naves. Este es un hecho increíblemente innovador para el momento. La tecnología espacial expandió el conocimiento científico sobre el universo y también ha sido aplicada para satisfacer necesidades en nuestro planeta, desde objetos comunes como los lentes Scratch Resistant, la comida Freeze Drive, zapatos deportivos, herramientas eléctricas sin cables, pasando por aplicaciones del concepto del traje espacial para bomberos, corredores de Fórmula 1, también para trabajadores de reactores nucleares o personas que sufren esclerosis. Inclusive, desarrollaron temas referidos a la realidad virtual, tecnología para la teleoperación de instrumentos, la telepresencia y una larguísima lista de aplicaciones médicas y de sistemas de soporte de vida, como purificación de agua, tratamiento de bacterias y virus, la topografía asistida para computadores y los resonadores magnéticos, hoy usados en hospitales de todo el mundo. Como pueden ver, siempre han surgido ideas que han cambiado el curso de los negocios y de la gerencia. Lo novedoso de nuestros días es que la frecuencia de estos cambios es cada vez más vertiginosa. En consecuencia, los ciclos de vida de los productos se acortan, se saturan y declinan antes de lo planificado, debido a una tendencia disruptiva que hace que el producto pierda vigencia. Eso lo vivimos todos los días con muchísimas de las cosas que usamos y consumimos. Por lo tanto, es de vital importancia para los gerentes, los trabajadores, los estudiantes, las personas que están interesadas en la gerencia, estar atentos a las tendencias que pueden afectar la actividad corporativa, la actividad laboral, tener la flexibilidad para adaptarnos y estar un paso adelante para prevalecer ante estos nuevos retos. Compartamos esta información a través de nuestro Twitter arroba gerenciatodos y en nuestra página gerenciaparatodos.com. Vamos a una breve pausa. Tecnología aplicada Hoy estamos conversando en gerenciaparatodos.com el tema de las hiperideas o ideas supercreativas. Vamos a examinar algunas de ellas muy brevemente. Hoy en día estamos hablando ya de la superhumanidad. La medicina ha logrado la restauración del funcionamiento normal del cuerpo humano, pero las tendencias nos indican el inicio de una era donde las funciones del cuerpo humano se extenderán con innovaciones quirúrgicas, implantes, interfaces cerebrales, entre otras cosas, para alcanzar una visión infrarroja y control del pensamiento, así como extensiones de la memoria. Estas nuevas ideas que impactan a los seres humanos en todo el planeta tienen que ver también con la telepresencia, el desarrollo de un nuevo tipo de telepresencia holográfica que permitirá la proyección remota en tiempo real y en tres dimensiones de una imagen en movimiento sin que se necesiten lentes especiales u otro dispositivo auxiliar. Hacen de la telepresencia una realidad cercana que nos convertirá en seres omnipresentes. Otra tendencia disruptiva interesantísima es la de las computadoras cuánticas. A diferencia de las actuales computadoras donde se representa al 1 y al 0 en forma de bits, estas nuevas computadoras están fundamentadas en las propiedades cuánticas de los qubits o quantum bits, que pueden ser usadas para representar y realizar operaciones en dos estados simultáneamente, cualidad conocida como superposición. Otra tendencia de necesaria observación es la hiperdigitalización. Cada vez más los productos y servicios son completa o parcialmente digitales, existiendo una tendencia de aceleración de los productos digitales por encima de los productos físicos. El impacto de tal tendencia se evidencia en la vida personal y social y se estima que en los próximos cinco años, más del 30% del producto global será generado por el empuje de la actividad digital. Dentro de las tendencias disruptivas, también destaca el consumo inteligente, lo que es igual a mercadeo más inteligente. Los consumidores se volverán más escépticos y estarán más atentos al valor de los productos y de cómo estos inciden en su bienestar. Esto implicará la necesidad de desarrollar una publicidad y un mercadeo inteligente a través de todos los canales disponibles, entre los cuales se deben incluir capacidades de mercadeo digital. Una de las tendencias más interesantes es la tendencia a personalizar la programación televisiva a la carta, por ejemplo, zapatos deportivos adaptados específicamente a los pies del consumidor e incluso medicinas sui generis que respeten la singularidad biológica de cada ser. Esto permitirá el uso de perfiles genéticos para asegurar que cada individuo recibe el tratamiento que funciona para él. Todos estos ejemplos evidencian una tendencia hacia la personalización del consumo que segmentará a los mercados en nuevas y originales formas. Regresamos a Gerenciaparatodos.com hoy conversando el tema de las ideas hipercreativas o que cambian el juego totalmente. Entre ellas hablábamos de la hiperrealidad, hablábamos de las computadoras cuánticas. Es necesario también que observemos nuevas tendencias como la de el poder en la gente. La democratización producida por la revolución tecnológica hará que un ejército de amateurs estén dispuestos a trabajar inclusive gratis. Es lo que se conoce como tercerización masiva o subcontratación voluntaria, siendo el ejemplo más notable de tal tendencia el caso de Wikipedia. Muchas de las más exitosas compañías de la red están construyendo modelos de negocios basados en contenido generado por los usuarios, quienes tienen a su disposición herramientas para producir blogs y compartir videos, por ejemplo. Una tendencia muy interesante a observar es el resurgimiento de la empresa familiar. Estas empresas se mueven sin formalismos. Son compactas, eficaces y eficientes, así como rápidas y flexibles. Muchas veces no sometidas a horarios. Además de que la información fluye en forma más honesta. Lo más importante de todo es que están cohesionadas por los lazos familiares. De allí que sean una alternativa a la burocracia de las grandes empresas que son afectadas por las deseconomías de escala y que dependen cada vez más de una red de minúsculos y eficaces proveedores, muchos de los cuales constituyen también empresas familiares. Debemos observar también la tendencia a la sustentabilidad ecológica. En los próximos cinco años, la legislación del ambiente forzará a las organizaciones empresariales a ser más verdes, aumentando el potencial de los productos y servicios medioambientales. Existe una gran base de consumidores que lo demandan así, que no se conforman con propaganda superficial y que exigen verdaderos productos ecológicos. Resulta evidente, por lo tanto, el desarrollo de un futuro nicho de negocios en esta área. Asimismo, hay un creciente interés en el neuromarketing, que es una investigación que aplica las técnicas de la neurociencia al ámbito de la mercadotecnia para determinación científica de los efectos que la publicidad y otros tipos de comunicación tienen en el cerebro humano, y predecir de esta forma la conducta del consumidor con mediciones biométricas. Todas estas tendencias que hemos descrito conducen a la metamorfosis del consumidor hacia el verdadero ciudadano. El consumidor ha tenido tradicionalmente un rol pasivo. A diferencia de este, el concepto de ciudadano implica ser dueño de su destino y asumir la transformación evolutiva de su persona. Tenemos que realizar nuestra profecía autocumplida, lo que nos permitirá conseguir nuestros propósitos solo por la creencia de que podemos conseguirlos. Tenemos que apropiarnos de las actuales tendencias, de la hora y del futuro, y convertirlas en la corriente principal de nuestro mañana.